Nada en ese helicóptero para mí No estés tan seguro Ah, Carl Carlson Bueno, entonces, si ya descartamos a todos los demás El único sospechoso sería Lenny Y pues básicamente, a mi opinión Y recalco, a mi opinión Es el que forma parte de la comunidad Y si te preguntas por qué digo tremenda pendejada o tremenda boludez Pues como todos ya saben, este tiene una tremenda atracción por su pana Carl A tal punto de esculpir su cara en una montaña durante todo el verano Y ver los segundos antes de su lecho de muerte Date prisa Lenny, o llegaremos tarde a la planta Y aunque en ciertos capítulos se nos ha dicho que tiene una pareja Que no le es muy fiel por cierto Es verdad que Lenny, obviamente ante mis ojos Es el que mencionaba a Moe en ese chiste